¡Dagar, Dagar! ¡Tengo las palomitas, tengo las palo... Espera, Liabi, ¿cómo es que estáis aquí? Pero si ya estábamos aquí, jejeje Entraron de repente y no pude hacer nada, Nacho Bueno, pues solo he traído palomitas para Dagar ¡Dame las tuyas! No, no puedo, ¡ops, yam, 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 que rica está, se me han acabado! ¿De verdad te las acabas de comer todas de una vez? Entonces, bueno, da igual, chicos, ¿qué película vamos a ver hoy? No vamos a ver una película, he puesto noticias informativas ¿Qué? ¡Tú solo miras! Buenos días, ciudadanos de Ciudad Bloque El clima hoy será el peor en un siglo ¿Eso qué significa? Un siglo es como un millón de años, ¿verdad? Ah, sí, pero apuesto a que ni siquiera será tan malo Oh, sí que va a ser malo, probablemente deberíais refugiar ¿Ese señor acaba de hablar con nosotros? Sí, acabo de hablar con vosotros ¡Mendagar, entonces, ¿crees que será malo lo que dice? No, y Adi me acaba de decir que un siglo es en realidad 100 años Así que definitivamente no será malo Sí, seguro que hace un millón de años hizo peor tiempo que hoy Sí, cierto, el peor clima en 100 años Eso es una locura Tienes razón, vamos afuera Pero, esperad, chicos, ¿os habéis dado cuenta de que el césped parece diferente también? Sí, es más oscuro Sí, ¿verdad? Ya no es tan brillante y colorido Oh, no, y los árboles también, eso es una señal de mal tiempo Ah, eso no significa nada Deberíamos estar bien, ¿verdad? ¿Qué queréis hacer hoy? Quedarnos en casa va a hacer un tiempo terrible ¿A qué te refieres? Y seguro que no llueve tanto Eres una niña miedica ¿Qué? Tú eres un niño miedica No, a mí no me da miedo Chicos, chicos, esperad ¿Creéis que deberíamos de ir a la playa hoy? Sí ¡Me encantaría ir a la playa! Chicos, no estoy tan segura de esto Espera ¿Por qué, Abby? Mira el cielo, se está poniendo más oscuro No lo sé, el cielo parece el mismo Puedo ver el sol Oh, sí, está justo ahí encima Me estoy mirando Nacho, deja de mirar el sol ¿Y por qué no puedo mirar el sol? Sigo mirándolo ¿Qué? Para Para de mirar, Dagar Oh, no, no puedo ver nada Es verdad, chicos ¿No veis un punto negro como en la pantalla? Sí, lo veo Es porque miré el sol Oh, madre mía Bueno, creo que da igual Sí, ya veo un poco mejor Vamos a jugar Sí No, chicos, no puedo nadar ¿Qué? ¿Por qué no puedes nadar si hemos estado muchas aventuras juntos? Eh, oír, oír ¿Qué pasa? ¿Quién me ha hablado? Oh, espera ¿Qué? ¿Qué es todo este viento? Chicos, ¿lo está hirviendo? ¡Ah, es el socorreste! Oh, sí Hay mucho viento ahora mismo ¿Por qué? ¡Ah, hay tormento! ¡Ah, el socorro! Oh, no, la arena se me está metiendo en los ojos ¡Ah, mi pelo! Dios mío, Dios mío ¿Cómo se ha levantado tanta tormenta de repente? Oh, mirad al cielo ¡Eso es terrible! ¡Ah! ¡El viento me está moviendo! ¡Wow! ¡Ah, sí! ¡Tienes razón! Oh, tenía razón con eso de que el clima iba a estar fatal ¡Socorrista! ¿Qué hacemos? Os lo dije, chicos Tenía razón No teníamos que salir de casa Sí, se está levantando todo Aunque, espera Parece que está ya un poco parando Ya no hay tanto viento Y... Espera La tormenta... Sí, ya se fue ¿Qué ha pasado? Chicos, la playa está cerrada hoy ¿Acaso no habéis visto las noticias? Zagar, tal vez deberíamos haberlas escuchado mejor ¿Deberíamos? Claro Tenéis que abasteceros Seguro que será la peor tormenta de la historia ¡Oh, no! Creo que deberíamos de creerles Sí, yo también ahora creo a los hombres del tiempo ¿Viste lo que acaba de pasar? Sí, era como un tornado ¿Un tornado? No lo sé Quizá el tornado se formará más tarde Porque solo era una pequeña tormenta Sí, las lluvias se empiezan así Luego el tornado se hace gigante ¡Ah, sí, Abby! Tal vez tenía razón Lo siento mucho Por supuesto que tenía razón Vamos, vamos Deberíamos ir a por comida rápido ¿Estáis listos, chicos? Es hora de conseguir algo de comida ¡Vamos! Chicos, ¿qué es esto? Cerrado por tormenta Creo que la tienda está cerrada ¡Oh, Julia! ¿Qué estás haciendo? ¡Oh, tenéis que iros! Hay una tormenta ¡Oh, Dagar! ¿Qué haces tú? ¡Oh, Dagar, no! Voy a agarrar comida sin importar lo que pase ¡Oh, madre mía! Lo siento, Julia ¡Saldremos en nada! ¡Oh, toma todo lo que pueda! No sé por aquí Lechuga Zanahoria No sé ¡Coge de todo! Tenemos que conseguir alimentos enlatados ¡Nacho, corre! ¡Oh, sí! Alimentos enlatados serán lo mejor Aunque, Dagar, esto está permitido No estamos robando Sí, aunque se avecina un gran desastre ¡Oh, madre mía! Supongo que tienes razón ¡Sigamos robando entonces! ¡Vamos, vamos! Creo que ya tengo de todo ¿Estás listo? Sí, yo también conseguí algunas latas de atún ¡Yo tengo helado! Sí, nos vamos con todo Esperad, chicos ¿Visteis a ese chico de ahí? ¡Julia, un desconocido! ¡Oh, el sol ya aquí! ¿Qué estás haciendo? ¡Intenta saquear la caja registradora! Solo quiero algo de comida ¡Oh, vale, vale! Pues nosotros nos tenemos que ir Esperad, esperad ¡Tenéis que pagar! ¿Dónde vais? ¡Oh, me quiere robar el celular! ¡Oh, madre mía! ¡Tenemos que ir a la gasolinera! ¿Qué vamos a conseguir aquí? ¡Oh, no sé! Pero esto parece cerrado por la tormenta también ¡Oh, chicos! Creo que deberíamos de tener cuidado con el clima ¡Espera, Nacho! ¿Está lloviendo de nuevo? ¿Qué? ¡Es cierto! ¡Oh, no! Debemos de tener cuidado No sabemos cuál será el próximo desastre natural ¡Está lloviendo y nevando! ¡Oh, pero hablando de eso, chicos! ¿Dónde está Abby? ¡Oh, creo que la ha perdido! ¡Chicos, chicos! ¿De dónde has salido, Abby? Tuve que volver a mi laboratorio para coger algunas pociones ¿Pero pociones para qué? Bueno, ya que estos son desastres naturales Podría pasar cualquier cosa Así que cogí pociones de caída lenta ¡Oh, vale! De acuerdo ¿Me das una? ¡Ah, vale! ¡Menos mal! ¡Oh, quítaselo de la cabeza! Espera, ¿cómo ha corrido eso? ¿Qué ha pasado? ¡Oh, tengo una zanera en la cabeza! ¡No os preocupéis! Creo que lo puedo arreglar ¡Oh, bien! Debemos de irnos a casa para estar a salvo ¿Sí? ¿Qué está pasando? Me estoy moviendo solo Esperad, chicos ¡Eso es un tornado! ¡Oh, no, no! ¡Ah, chicos! ¡Me está absurriendo! ¡Corred, corred! ¡Cuidado, Nacho! ¡No, Nacho! ¡Corre! ¡No se están volando! ¡No, no, no! ¡Me está llevando por arriba! ¡Vamos! ¡Intenta agarrarte a lo que puedas, Nacho! ¡No puedo, no puedo! ¡No puedo, Nacho! ¡Oh, parece que se ha quitado! ¡Vamos, vamos, vamos! Menos mal que me has puesto la caída lenta, Abby Así puedo llegar hasta el suelo Y a ti también te ha pillado el tornado ¡Sí, no! ¡Debemos de ir a casa! ¡Corred, corre! ¡Oh, esto es muy peligroso! ¡Oh, ese tornado era muy pequeño! Seguramente se hará cada vez más grande y destructiva ¡Cuidado, pues! ¡Madre mía! ¡Vamos a entrar todos rápido a la casa de Abby! ¡Sí, creo que deberíamos ir al laboratorio ¡Es súper seguro allí abajo! ¡Oh, no! ¡Ay, creo que estoy temblando! ¡Es un terremoto! ¡Vale, vamos para abajo! ¡Rápido, rápido! ¡Sí, creo que aquí estamos viendo! ¡Ah, creo que estamos cayendo muy lento, ¿verdad? ¡Eh, eh, eh! ¡Espera, y Lía! ¿Dónde? ¡Ah, y estoy volando! ¡Vale, chicos! ¡Parece que se siente mucho más seguro aquí, ¿verdad? ¡Sí, aquí abajo ya no se siente nada! ¡No, que espera, Tony! ¿Qué haces aquí? ¡Chicos, llevo todo el día esperando! ¿Os acaso no habéis visto las noticias? ¡Ah, sí, sí! ¡Pero bueno, no les hicimos mucho caso! ¡Entonces, eh, Abby! ¿Qué tipo de sistemas tienes aquí? ¡Sólo los sistemas de protección más avanzados jamás creados por la humanidad! ¡Ah, genial! ¡Pero espera! ¿Por qué estamos temblando? ¡Oh, chicos, chicos! ¡Despertad! ¡Ah, Abby! Espera, Dagar está durmiendo profundamente, está bromeando, ¡levántate! ¡Oh, no, se ha caído! ¡Oh, ¿por qué me tiráis? Estaba en medio de una pesadilla! ¿Qué? En fin, ¿no escuchasteis eso? ¿Oír el qué? La explosión Pensé que era parte de la pesadilla, aunque, madre mía, es real No lo sé, primero había como un terremoto y luego, ¡pum! ¡Algo explotó! No creo que haya sido un sueño No, no lo fue Fue la vida real, estoy bastante inseguro, ¡mira toda esta tormenta! Sí, tuve que cargaros a todos hasta arriba, estaba tan cansada Ah, tal vez deberíamos haber escuchado al presentador del tiempo cuando dijo que hoy iba a ser el peor clima en un siglo Sí, ¿por qué fuimos a la playa? No, no tengo ni idea, pero esto sigue ¿Y ahora qué haremos todo el día con esta lluvia? Esperad, chicos ¿Qué? ¡Qué? ¡Un tornado! Chicos, estoy dentro, ¡no! ¡Acompáñadme! ¡Tenéis que venir por aquí! ¡Tenemos que hacer un búnker para salvarnos del tornado! ¡Oh, no! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rápido, estamos en modo creativo! ¡Tenemos que cavar para abajo justo por aquí! ¡Venir! ¡Hay que cavar lo máximo posible! ¡Vale, sí, Abby, tírate! ¡Vamos a cerrar por aquí todo esto! ¡Y mejor lo cerramos! ¡Vale, creo que estamos mucho más seguros aquí debajo! ¡Sí, menos mal! ¡Habremos que construir un búnker para salvarnos de esto! ¡Sí, tienes razón! ¡Vamos a tener que cavar para abajo y tener mucho cuidado! Ya que, según Abby, el tornado se iba a hacer más grande ¿En serio se va a hacer más grande que esto? ¡Uaaaa! ¡Sí, sí, todavía se va a hacer más grande! ¡Cuidado, chicos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cerran esto por aquí! ¡Vale, tenemos que empezar a construir esto! ¡Vamos a empezar primero haciendo el búnker, no sé, de otro material distinto! Como, por ejemplo, hierro ¡Sí, el hierro seguro que es muy pesado y hace que no salga volando! ¡No lo sé! ¡Vamos a cambiar todo este material por un material un poco más fuerte que el hierro! ¡No sé, por ejemplo, basalto! ¡Sí, el basalto tiene dureza 50! ¡Wow, creo que sí! ¡Fíjate cómo se ve esto! ¡Parece mucho más fuerte! Además, es una de las piedras del inframundo ¡Así que, oh, aquí podemos empezar a construir el búnker! Pero lo más importante, tenemos que hacer la entrada con escaleras ¡Sí, para poder salir luego! ¡Si no, nos quedaremos atrapados para siempre! ¡Sí, es una de las cosas más importantes! ¡Así que voy poniendo por aquí todas escaleras! ¡Hay que subir para arriba y hacer una entrada para luego poder salir cuando ya no haya tornado! ¡Vamos, Nacho! ¡Yo te ayudo! Aunque con esta entrada no sé si podremos salir ¡Sí, ahora mismo está hecho de tierra! Pero tenemos que poner algún tipo de puerta o algo Lo que pasa es que no me atrevo a salir ¡Hay demasiada tormenta! ¡Cuidado con abrir ahora! Quizá la entrada la tendríamos que hacer luego Y así veremos cómo está evolucionada la tormenta ¿Y si hacemos una doble puerta y una que sea aquí abajo? Me parece bien y luego subiremos arriba Bueno, lo primero que haremos será poner una puerta de superprotección justo por aquí De esta manera vamos a poner esta puerta como de metal con advertencia ¡Wow! ¡Es la puerta perfecta para un búnker! Sí, pero ¿cómo se abre esta puerta? Quizá con una palanca sea fácil abrirla justo así ¡Wow! ¡No! ¡Se ve súper bien! Aquí no va a entrar ninguna persona Chicos, también deberíamos de hacer una zona de desinfección Para que la gente que entre aquí no traiga patógenos de fuera Sí, tiene razón Creo que voy a hacer toda la forma del búnker Y vosotros ir haciendo esta sala por aquí Vamos a hacer el búnker ¿Pero por qué no podrían traer patos? No son patos, Lía Son bacterias y cosas que nos puedan contaminar del exterior Creo que tiene razón, Lía Mejor voy a hacerte una estructura del búnker Y yo voy a hacer la sala de desinfección Porque si dependemos de ella Sí, tiene razón, Nacho Empezaré poniendo por aquí un lavadero Súper importante para lavarnos todas las manos Porque pueden estar contaminadas Y creo que aquí también vamos a poner como estos hornos Por aquí también una estantería de metal ¡Wow! Se ve increíble que hay en estos cajones Seguro que hay galletas No lo sé, eso quizás deberíamos de ponerlo en la cocina Bueno, vamos a poner por aquí también un poco de agua Y un caldero por aquí Creo que con esto sería bastante bien Creo que esta área de desinfección Está increíble Sí, yo Nacho ya estoy preparando la estructura del búnker ¡Wow! Ya están los sofás puestos Pero si ni siquiera están las paredes ¿Cómo vais tan rápido? Ah, en fin No podemos adelantarnos a los acontecimientos Aquí debería poner una pequeña ventana Que esté hecha, no sé, de otro material Como agua, lava o algo así Creo que le dará un toque bastante de búnker A toda esta zona Así que lo haré por un lado Lo haré por otro Creo que va a quedar bastante bien Justo de esta forma Esto así Esto así Y ahora solo quedaría llenarlo de agua Creo que le dará una decoración bastante divertida Aunque, hmm, ¿por qué el agua no va para el otro lado? Así estaría perfecto Y también para el otro lado Creo que así estaría perfecto ¡Wow! Ahora la decoración está mucho mejor que antes Mira, Nacho, estamos haciendo el salón principal ¡No! El salón principal Aquí es donde podremos pasar el tiempo todos juntos Aunque estos sillones aquí no molestan un poco Ya los pondremos luego ¡Eh! Sí, tienes razón Luego los ponemos Vamos a empezar haciendo una mesa para comer Pues empezaré a hacerla yo Aquí será donde haremos todas las comidas del búnker Así que va a ser una mesa muy grande Para que entremos todos los amigos de sobra Creo que así está Justo así Genial Vamos a poner alguna silla más Creo que me estoy pasando de sillas Voy a quitar alguna Justo así Y creo que así estaría perfecto Aquí podríamos comer ¡Lia! ¿Qué estás haciendo? Es la decoración ¿Te gusta? Sí, está súper bien ¡Wow! La verdad que empieza a ser súper acogedor esto Y Dagar y eso Estoy haciendo ventanas falsas para tener luz Así podemos cerrarlo o abrirlo ¡Wow! ¡Qué bien pensado! Pues déjame este espacio Porque voy a hacer una súper televisión gigante ¡Hala! ¡Sí! ¡Queremos ver la tele aquí! Sí, sí, sí Creo que va a quedar genial Así que va a ser una tele plana de última generación Bueno, así creo que me estoy pasando un poco Creo que así está genial Y lo más importante de todo Los altavoces ¡Wow! ¡Cómo mola! Voy a poner esto aquí Dagar, creo que deberías de poner otra ventana a la derecha ¡Está quedando genial! Espera, ¿qué es esto de aquí? Son mis neveras, Nacho ¡Wow! ¡Si son neveras de color oscuro! Estos son muy nuevas, ¿no? Deben decir caras Sí, aquí vamos a poder meter pasteles ¡Oh! ¡También podemos poner salmón crudo! ¡Qué asco, Nacho! Pero si es la mejor comida del mundo Ya lo he llenado en los dos Esto ya va tomando forma Pero, ¿cómo veremos la tele si no es con un sofá? Esto lo pongo por aquí Y queda genial Espera ¡No, no, no! ¡No lo quiero azul! ¿Cómo que no? ¡Ponlo azul! ¿Que de qué otro color lo vas a poner? ¡No, Nacho! ¡Que no quiero! Esto tiene que ir definitivamente en rojo Bueno, creo que tiene razón Quizá en rojo ¡Es broma! ¡Tiene que ser azul! ¡Eh, no! Bueno, ¿sabes qué? Como nos vamos a pelear entre todos Yo lo quiero morado Lo vamos a tener que poner blanco ¿Qué os parece? Sí, creo que será lo mejor Sí, así no nos pelearemos Bueno, yo creo que esto ya va tomando bastante forma Espera, Lía, esto es un acuario Sí, aún me falta acabarlo Pero ya casi está ¡Wow! ¡Qué bonito! Todos estos pececitos Los podemos hacer a la parrilla, ¿verdad? ¿Qué, Nacho? ¡No! Vale, creo que lo dejaremos Bueno, esta sala ya estaría lista Y esto de aquí ¿Qué estáis haciendo por aquí, chicos? Estoy poniendo cuadros de nuestros amigos Que no volveremos a ver nunca más Mira, aquí está Ronaldo, el Enderman Ya, no sé si sobreviviremos a esta tormenta Pero podríamos aprovechar este pasillo Para hacer una habitación cada uno Así que yo me pediré que mi habitación va a ser La del final del todo Justo esta, con una puerta gigante Sí, yo también quiero una habitación Justo por aquí Nacho, nos hemos olvidado Que tenemos que hacer la puerta del búnker Y ver cómo va el tornado ¡Wow! ¡Es verdad! No sabemos Quizás estamos haciendo el búnker Y el tornado ya ha acabado para siempre Es verdad Vamos a tener que subir por aquí ¡Qué miedo! Vamos a ver qué hay, Nacho Tengo miedo ¡Esperate! ¡Tornados gigantes! ¡Están destruyendo las casas! Vamos, Dagar Tenemos que hacer una entrada Lo más rápido posible ¡Ayúdame! ¡Vamos, vamos! Sí, hay que hacer la estructura ¡Ya! ¡Corre, Nacho! Vale, vale Será una estructura justo con cuarzo De esta forma ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uy! Este tornado es demasiado grande Estoy nervioso, Nacho Esperad Cuidado que no nos lleve Porque tiene mucha fuerza Y ahora solo quedaría poner la puerta Justo así, Dagar Vamos a poner una puerta de garaje Justo así Pero todavía no hay que poner más ¡Ah! ¡Dagar, ayúdame! ¡Nacho! ¡Pon las de de dentro! ¡Esto es muy difícil! ¡Esto es muy difícil! Vale Yo hago esto por aquí Y solo quedarían las últimas ¡Vamos! ¡Vamos! Ya se puede abrir ¡Esto cada vez es más grande! ¡Corre, corre, corre! ¡Entra! Cierra la puerta Vale, vale Creo que aquí estamos mucho más seguros Deberíamos de poner el suelo aquí De obsidiana, Nacho Sí, creo que es el material más resistente Y así quizá El tornado no pueda llevárselos todos los bloques Creo que así estaría bien ¡Ay! ¡Casi me caigo! Y creo que más o menos Esto está bien ¡No! ¡Aaah! ¡Este boca! ¡No, no! ¡No salgas! ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado! ¡Sí, sí! Vamos a seguir haciendo las habitaciones Chicos, chicos ¿Cómo estaba el tornado? Pues estaba mucho más grande que antes ¡Oh! ¿Es en serio? ¡Sí! ¡Te lo prometo! ¡Oh! Pues hay que tener cuidado Lleva muy poco tiempo Todavía puede crecer mucho más ¡Aaah! ¡Vale, vale, vale! ¡Lo entiendo! Vale Vamos a tener que hacer rápido nuestras salas Por si acaso de repente destruye nuestra entrada Y morimos todos ¡Vamos, vamos! Aunque creo que la mejor puerta para mi sala Va a ser esta puerta de aquí Ya vi antes que es súper segura Si nadie podrá entrar sin mi permiso A mi habitación ¡Uh! Se ve increíblemente bien ¡Vamos, vamos! Voy a hacer todo esto por aquí Va a ser una habitación bastante grande Y con un montón de juegos para pasarlo súper bien Por aquí habría cuatro bloques Entonces por aquí hay que hacer otros cuatro bloques ¡Vamos, vamos, vamos! Así haríamos la estructura Y... ¡Pop! ¡Sí! Estaría perfecta No es una habitación muy grande Pero es lo justo para un búnker Nacho, Nacho Luego veremos que habitación es la mejor Seguro que la mía va a ser mucho mejor que las vuestras Así que... ¡Solo dejadme tiempo! Creo que el material del que haré esta habitación Va a ser de cuarzo Para ahora ponerle detalles azules Y que sea la habitación más bonita de todo el mundo Así que creo que el suelo lo voy a hacer como con cemento azul Creo que este cemento se ve muy bien Así que vamos a llenarlo todo Con comando será mucho más rápido Así que solo hay que hacerlo de esta forma Y... ¡Uh! Ahora sí, ahora sí Esto me gusta muchísimo más También creo que vamos a hacer... ¡Hm! Algún estampado o algo en la pared ¿No? ¡Sí! Creo que va a ser con azulecos de este tipo Del tipo azul ¡Hm! Justo de esta forma ¡Wow! ¡Se ve increíble como se ve todo esto! Y en la otra pared pues haremos exactamente lo mismo Justo así Justo así De esta forma Y... ¡Wow! Creo que va a ser increíble Por los lados también lo conectaremos como con la puerta ¡Mmm! Así Justo así ¡Oh! Y por último En la pared esta de aquí al fondo Solo habría que hacer esto Y por este lado hacer esto por aquí ¡Wow! Tiene un estampado súper, súper chulo Así que ahora puedo aprovechar estas paredes Para hacer una pecera increíble ¡Wow! Ninguno de mis amigos se va a esperar esto Porque va a quedar súper genial Solo hay que cambiar todos los bloques por prismarina Este será el mejor color para la pecera Y de esta forma ya tendríamos toda la estructura hecha Ahora tendríamos que llenar todo esto con agua Aunque espero que no se me salga Bueno, se me va a salir toda Pero no pasa nada Porque ahora ya puedo poner estos cristales de aquí Que serán los cristales de la pecera Justo de esta forma Justo de esta forma Puesto que ninguno de mis amigos va a hacer algo tan bonito como esto ¡Oh! ¡Ya está listo! Solo quedaría meter los peces Así que voy a ponerme justo desde aquí arriba Y voy a llenar esto con peces tropicales Por ejemplo ¡Oh! ¡Así está genial! ¡Vamos! 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 Lo cierro y... ¡Oh! ¡Es la mejor pecera del búnker! ¡Es genial! ¡Oh! Ahora tendría que hacer lo mismo pero para el otro lado Si no me equivoco con este comando Solo me tengo que poner aquí ¡Pum! La pecera estaría hecha de una forma súper rápida Así que de nuevo vamos a llenar todo esto con peces Y vamos a ir pensando en hacer la mejor sala del búnker La zona de los videojuegos Así que voy a poner esto por aquí Lo cierro Y por último El techo Para que quede perfecto Justo así ¡Oh! ¡Va a ser la mejor sala del búnker! ¡Me encanta! ¡Eh! ¡Chicos! ¿Cómo vais con vuestras habitaciones? ¡Oh! ¡Nacho! ¡No mires! ¡No mires! Vale No miraré ninguna Pero todo bien por aquí ¿No? ¡No voy a ver! ¡Ah! Voy a volver Voy a volver Dijimos que las íbamos a ver al final Si no sería hacer trampa Empezaré haciendo la mesa del setup gamer Iba a ser el setup gamer Más grande de todo Minecraft Así que solamente pondré por aquí esto Y pondré una silla Y ahora ya puedo poner mi super televisión plana ¡Wow! La calidad es increíble Parece como una televisión sola ¿No? Pongo más Creo que también voy a poner por aquí un laptop Y ahora empezaré a poner pues eso Este teclado de aquí Un micrófono importante Como soy youtuber Una cámara también por aquí Y lo mejor de todo El PC gamer ¡Es gigante! ¡Wow! Esto se ve genial Desde aquí puedo hacer todos los vídeos de Minecraft que quiera Ahora solo me quedaría poner por aquí la cama Justo al lado del acuario Vamos a poner por aquí un par de mesitas Para poder poner cosas Y vamos a llenar todo esto con cajas De esta forma Para poder almacenar todo lo que haga falta Dentro de un búnker ¡Oh! Esto me encanta Solo faltaría apoyo Que sí Vamos a darle un poco de naturaleza al búnker Así que vamos a poner por aquí un rosal Justo de esta forma Y pondremos varias macetas Para que queden super bien Alrededor de toda la casa Ponemos otra por aquí La flor es roja Pero bueno Creo que queda bastante bien Ahora pondremos por aquí Un poco de seto de roble De esta forma También un poco por aquí Tiene que quedar como super natural Porque ya que no podemos salir fuera Para que me recuerde Al mundo exterior ¡Chicos! ¡Chicos! ¿Ya tenéis vuestras habitaciones? ¡Sí! ¡Ya las tenemos! ¡Oh! ¡Me estoy agachando! ¡Pero esto qué es! Tienes que avanzar Y utilizar las puertas como trampillas Para poder llegar hasta el final ¡Qué raro! Pero si no se ven cuál es cada puerta Espera Creo que lo estoy haciendo bien ¡Oh! ¡Sí! ¡He llegado al final! ¡Sí! ¡Es súper fácil! Esto es realmente extraño, Tony Sí, es muy raro, Tony ¡Qué claustrofóbico! Bueno, qué importa Parece que por aquí también hay un pequeño parkour ¡Oh! ¡Que tendrá la sala secreta de Tony! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿Qué es esto, Tony? Es el premio de llegar al final del parkour ¡Croleado! No hay ningún premio ¿Que no hay ningún premio? ¡Oh! ¡Toni! Siempre con tus cosas raras Esta habitación no servía para nada ¡Chicos! ¡Volver! ¡Mira mi habitación, Nacho! Es mucho mejor que la suya ¿En serio? ¡Wow! ¡Abi! ¡Qué habitación es esta! ¡Veo muchas flores! Sí, por aquí detrás tengo mi zona de estudio Con todos mis objetos preciados También tenés muchos libros ¿No te cansas de estudiar tanto? No, soy una científica Tengo que estar al día de todo Pero espera Esto de aquí es... ¡Es una trampilla! Este es mi laboratorio secreto ¡Wow! Está lleno de cosas raras ¿Esto qué es? Si hay setas Y por aquí... ¡Tienes que limpiar esto, Abby! No, Nacho Está perfectamente ambientado Bueno, aquí supongo que harás tus cosas científicas en el búnker Creo que vamos a ver la siguiente Que va a ser la de Lía Espera, ¿y aquí en esta estantería que hay tablones? Sí, sí, solo hay tablones No mires en la de abajo ¿En la de abajo? Espera, Abby ¿Qué son todas estas cosas? No mires, Nacho Son mis cosas personales Me las voy a llevar todas ¡Vamos! Es broma, Abby Te las dejaré ahí Me das un poco de lástima Venga, Nacho Déjalas ahí Quiero enseñarte mi casa ¿Tu casa? ¿Has hecho una casa en tu habitación? Sí Con un montón de cosas que me encantan ¡Oh, es una habitación gigante! Parece incluso a un hongo con estas cosas ¡Hola! Es una cama genial Es... No son... No son hongo Son nubes Ah, son nubes Ah, perdón, Lía No sabía que eran nubes Nacho ¡Qué desconsiderado! Bueno, y aquí tengo mi ropa Mis galletas Y mis libros ¡Oh, es genial! Y una super cama gigante Aquí podríamos hacer una pijamada Y dormir todo ¡Sí! ¡Sí! Bueno, chicos Yo prefiero dormir solo ¡Vamos, Nacho! Te voy a enseñar mi habitación ¡Wow! ¡Tu habitación! Es esta de aquí ¡Dagar! ¿Esto es tu habitación? ¡Qué cutre! ¡No! ¡Si es perfecta! Te tumbas a dormir aquí ¡Y es la mejor! ¡Dagar! ¿Cómo has hecho solo esta habitación? Es malísima Sí, es la peor habitación que he visto No, chicos Seguro que hay una trampa ¿Verdad, Dagar? ¡Pero, Abby! ¿Por qué dices nada? ¿Alguna trampa? ¡Oh! Tiene que haber alguna pared secreta o algo Chicos, ayúdame ¿Tendrá algo por aquí? ¿O en el suelo? ¡Oh, no lo sé! ¡Van a descubrir mi secreto! ¿Cómo se pasa por aquí? No creo que Dagar haya puesto estas trampillas Porque sí Espera, ¿qué? No lo sé A ver, déjame probar Me voy a meter yo también Sí, esto es muy raro ¡Espera! ¡No! ¡Habéis descubierto mi bloque invisible! ¡Oh! Hay un pasadizo secreto por aquí Esto es larguísimo, Dagar Pero esto, ¿hasta dónde lleva? Hay dos caminos Izquierda o derecha Tendrán que tomar el caminón correcto ¡A la derecha! ¡Siempre a la derecha! ¡Oh, no! ¡Lo has adivinado! ¡Wow! ¡Nagar, esto es una sala súper secreta! Sí, es mi verdadera habitación Como antes no me dejabas tener mi sofá rojo Aquí sí lo puedo tener ¡Wow! ¡Es genial! Creo que es la mejor habitación que he visto nunca en un búnker ¡Ven! Pero vamos, que te lo voy a enseñar yo Nacho, aquí tenemos una zona de comer Tiene asientos para todos los amigos Sí, lo único malo que es rojo Pero bueno, ¿qué más tienes por aquí? También tengo una televisión tremendamente gigante ¡Es más grande que la del salón! ¡Qué bien, Ilía! ¿Qué haces ahí? ¡Oh, no! ¡Está muy bien en este jacuzzi! ¡En este jacuzzi! ¡Sí, también hay un jacuzzi! ¡Qué bueno! ¡Woohoo! ¡Ah, chicos! Eso no era una piscina Pero bueno ¡Y eso qué era! ¡Era un estanque para los patos! ¡Oh, no! ¡Qué asco! ¡Por eso olía así de mal el agua! ¡Sí! ¡Sí, claro! Por aquí tengo la zona donde guardo toda mi ropa Con mis cajones y libros que a mí me gustan Y luego aquí tengo mi zona gamer ¡Ah, una zona gamer con una cama súper chula! Dagar, creo que tu habitación sin duda ha sido la mejor de todas ¡Sí! ¡Y hoy soy el mejor! Aunque, espera, chicos Nos olvidamos que la tormenta sigue allá arriba ¡Oh, no! ¿Habrá destruido nuestras casas reales? ¡No lo sé! ¡Vamos a tener que ir a verla! ¡Corred, corred a acompañarme! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos para arriba! ¡Espera, espera, chicos! ¡Mirad el cuadro que puse aquí! ¡Wow, Lía! ¡Me encanta! ¡Es genial! ¡Es un cuadro de todos nosotros! ¡Sí! ¡Qué bien salimos! Definitivamente es el mejor burger de todos ¡Vamos a ver si ya acabó la tormenta! Y podemos pasar aquí toda la noche tranquilos ¡No sé, chicos! ¡Escucho mucho viento! ¡Sí! ¡Esto es muy raro! No sé si abrir esta puerta Creo que aún no ha terminado la tormenta ¿Qué hacemos? ¡No sé! ¿Qué deberíamos de hacer? ¡Al cuerno la tormenta! ¡Yo me voy de aquí! ¡Ah! 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 ¡Se ha destruido todo el mundo! ¡Pudo! ¡Vamos a morir! Bueno, más aventuras de Zagar y Nacho Deja tu like y suscríbete ¡Sí! Ahora mismo en la pantalla Tienen los mejores vídeos del canal Para que vayas a verlos Todos, todos, todos Muchas gracias por ver el vídeo Y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Aaah! 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 ¡Aaah!